Judería. La Judería de Córdoba, uno de los más importantes restos arquitectónicos de la presencia hebrea en España, fue el centro de la poblada colonia judía en la Córdoba medieval, una de las más activas comunidades de su tiempo. El núcleo originario de la Judería es un barrio medieval ubicado en el extremo norte occidental de la mezquita. Las calles poseen un trazado singularmente irregular y sinuoso con callejones estrechos, callejuelas angostas y plazoletas que dan a casas encaladas en un blanco luminoso, levantadas en torno a un patio y repletas de flores. El centro de la vida comunitaria es la sinagoga.